No habrá reunión este miércoles en Madrid. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha desconvocado la reunión prevista con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para analizar el futuro de la planta del Cogás en Puerto Llano. Los motivos, una reunión de urgencia del ministro con Rajoy. Y eso no es todo. El aplazamiento de la reunión coincide, además, con la suspensión del encuentro de la Mesa de la Energía, que estaba prevista para hoy martes para abordar la estabilidad y viabilidad de la planta eléctrica de gasificación de carbón en ciclo combinado de Puerto Llano. En fin, ustedes mismos. Informativos, con Kiko Fernández. Aquí estamos. Saludos y bienvenidos a los informativos de IMAS Televisión, correspondientes a este martes 21 de julio, donde la agonía sobre el futuro del Cogás se alarga un poco más gracias a la no celebración hoy de la Mesa de la Energía y de la reunión del presidente Page con el ministro Soria, prevista para este miércoles, pospuesta para septiembre. Sin duda, esto no pinta nada bien. Empleo, solidaridad y ola de calor ocupan protagonismo en este informativo. Llegan las noticias provinciales contadas. Eso sí, de otra manera, titulares. El alcalde de Villares del Saz asegura que no dimiten su cargo por sus vecinos. Maite Fernández asegura para IMAS Televisión que lo que necesita es un poco de guindilla. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan pone en marcha su primer plan de empleo de la Diputación de Ciudad Real, que dará empleo a 69 personas. Ciudad Real celebra del 20 al 26 de julio la tercera edición de Cócteles Combinarte, en colaboración con 17 establecimientos hosteleros de la capital. Y es martes, llegan las últimas ofertas de trabajo una semana más dentro de nuestro espacio InfoEmpleo. Ya saben, no se lo pierdan. Comenzamos. Ayer tarde saltaba la noticia. El ministro de Industria, José Manuel Soria, desconvocaba la reunión prevista para este miércoles con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, con la presencia, además, de la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, para analizar el futuro de la planta El Cogás de Puerto Llano. Fuentes del gobierno de Castilla-La Mancha han informado de la desconvocatoria de esta reunión que iba a celebrarse el miércoles a las 6 de la tarde en el Ministerio de Industria, debido a una reunión de última hora entre Soria y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El aplazamiento de la reunión coincide, además, con la suspensión del encuentro de la Mesa de la Energía, que estaba prevista para este martes, para abordar la estabilidad y viabilidad de la planta eléctrica de gasificación de carbón en ciclo combinado de Puerto Llano. Bueno, pues un aplazamiento que ha estado motivado por la apretada agenda del secretario de Estado para la Energía, según informaba, además, el presidente del comité de empresa del Cogás, José Antonio Alcaide, quien se ha mostrado, en este sentido, pues sorprendido por la precipitación de la desconvocatoria de la reunión. Es una vez más esta forma de actuar que tiene este gobierno, de echar balones fuera, de dejar las cosas que vayan pasando, de demorarlo todo, pues con alguna excusa o algún pretexto y no sabemos muy bien si es porque, bueno, pues no tienen una solución o es que no la quieren dar o quieren que pase el verano hasta después, en septiembre, y luego de volver a dilatarlo de nuevo. Como este gobierno no cumple ninguno de sus compromisos y no cumple con ninguno de sus acuerdos, pues tampoco cumple con ninguno de las convocatorias de reunión. Por su parte, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, en declaraciones a Imás Televisión, no se sorprendía del desenlace de ambas reuniones, quien el lunes, además, era recibida como primera alcaldesa de la región por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para preparar precisamente esa reunión del miércoles con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en torno al futuro de la planta energética del COGAS, que al final, ya saben, no se va a producir. Un encuentro celebrado en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la presidencia del Gobierno Autonómico, que se centró íntegramente sobre la situación de esta empresa y del sector del carbón en Puerto Llano. Tengo que decir que la reunión fue una reunión de trabajo, de preparación de la reunión que estaba prevista con el ministro de Industria, donde lo que hicimos fue poner en común cuáles son los aspectos que tenemos que defender frente al Ministerio para que el COGAS siga funcionando. Una reunión de preparación, de trabajo, de trabajo de equipo para ir juntos en esa defensa que tenemos que hacer del COGAS. Tras la noticia de la no celebración de la reunión prevista para este miércoles, acompañando al presidente regional con el ministro Soria, la Edil declaraba para IMAX Televisión que no es la primera vez que el ministro le aplaza una reunión. Ya estoy acostumbrada a que el ministro de Industria me aplace encuentro, porque recuerdo que ya me aplazó uno, ha explicado sus motivos de agenda, lo que sí es verdad es que nosotros ya tenemos preparada la reunión, que era lo importante, tenemos los puntos en común de esa defensa que queremos hacer del COGAS, los tenemos encima de la mesa, está todo preparado para cuando el ministro nos vuelva a convocar, vuelva a convocar al presidente, poder exponerles nuestra posición y la posición del gobierno de Castilla-La Mancha, que viene acompañada de la posición del ayuntamiento, que es importante que vayamos juntos. Hay que recordar que la central térmica del COGAS es la primera en España con tecnología de gasificación integral en ciclo combinado, GICC, un sistema que transforma el carbón en gas, eliminando las emisiones contaminantes que contribuyen al calentamiento climático, también conocido como carbón limpio, y que permite además dar continuidad al carbón como combustible. Sobre la planta pesa actualmente un expediente de cierre presentado ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y del que se ha dado traslado a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, cuyo plazo de resolución expira el próximo 1 de agosto. Quédense con esta imagen. La policía local de Puerto ya nos ha hecho eco en su cuenta de Twitter, arroba puertolocal 092, del llamamiento a la colaboración ciudadana que ha realizado en las redes sociales la joven en Puerto Llanera, Cristina Recover, que ha denunciado la desaparición de su abuelo, en imagen Miguel Recover manchado, hace ya tres días. En un mensaje en Facebook, Cristina relata que lo único que se llevó fue su coche, un Seat Córdoba azul-amarillo clarito-grisáceo, con matrícula 5606CYV. La joven pide que si alguien le ha visto pueda llamar al 645-690-812 o a la policía al 092. Esperemos que en breve tengamos buenas noticias. El que sí se ha encontrado en este caso con la reprobación de sociedad y políticos ha sido el alcalde de Villares del SAD, José Luis Valladolid, tras llamar puta barata podemista a la socialista Cristina Maestre este fin de semana. Pues bien, ya ha asegurado que ha tomado la decisión de seguir como alcalde, porque no puede, decía, abandonar a su pueblo, al tiempo que ha explicado que ha puesto su cargo a disposición del equipo de gobierno, porque su intención no es enturbiar la imagen del ayuntamiento ni del partido, pero sus concejales le dijeron que si dimitía se iban con él. Destaca que salió elegido alcalde con el 70% de los votos y a su juicio tiene que seguir defendiendo a su pueblo hasta siempre. Además, confirma que desde el Partido Popular, tanto de Cuenca como a nivel regional, aún no le han comunicado absolutamente nada. Pues atentos a las palabras de la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, quien no se muerde la lengua a la hora de hablar y opinar cuando le hemos preguntado por esas declaraciones del Edil Popular de Villares del SAD. 45 segundos sin desperdicio. Pues una vergüenza. Y me indigna como política, como alcaldesa, pero me indigna como mujer también. Que un ser, para mí, despreciable, utilice esos términos para dirigirse a una compañera en la vida pública, creo que no merece ser alcalde. Definitivamente una persona que se atreve a insultar de esa manera tan grosera y tan vergonzante, no puede ser alcalde directamente. No representa a los ciudadanos. El alcalde tiene que estar en su actitud, en su manera de ser y de comportarse por encima de esas barbaridades que ni a un niño pequeño se les permite. Vamos, se les da con guindilla enseguida. Este alcalde necesita un poquito de guindilla. Bueno, otros políticos que nada tienen que ver con lo ocurrido en Villares del SAD lo encontramos en Emesio de Lara, quien vuelve a la política si alguna vez se fue de ella. El presidente de la Diputación, el expresidente de la Diputación, que ha sido durante 16 años el máximo responsable de este organismo y alcalde de La Solana en 12 anteriores años, acaba de aceptar la propuesta del PSOE para ocupar un escaño como senador socialista por Castilla-La Mancha en Madrid. La insistencia de los principales dirigentes de su partido, en especial del nuevo presidente autonómico, Emiliano García Pagé, ha terminado por convencerlo. De Lara admite que la propuesta de su partido supone una gran satisfacción para él, aunque el Senado tenga poco o nada que ver con su acción política en las últimas décadas. En realidad, no le falta experiencia en una Cámara representativa. Ya fue diputado regional. Consciente de que algunas voces pueden criticarle que anunciara el abandono de la política y, pocos días después, aceptara un escaño en la Cámara Alta, Nemesio de Lara admite que fue incapaz de dar calabazas otra vez a la existencia de su partido fundamentalmente de paje. Información provincial que nos lleva hasta Alcázar de San Juan y es que es una de las prioridades para el equipo de gobierno, el empleo y, por ello, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha su primer plan de empleo en el que los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 28 de julio. Este plan de empleo que se pone en marcha en colaboración con la Diputación Provincial va a dar trabajo durante tres meses a 69 personas. Rosa Melchor, que adelantaba que este es el primer plan que se pone en marcha pero que piensa en encadenar otros planes, contando con ayuda de las distintas administraciones, de forma a que se alarguen hasta el mes de mayo, de forma a que sean hasta un total de 300 personas las que se puedan beneficiar de estas medidas. La alcaldesa se ha referido a los datos de empleo que arroja para Alcázar de San Juan una cifra de 3.336 parados, por lo que considera que son cifras como para tomar medidas. Afirma que por ello se ha puesto en marcha el tiempo récord el primer plan de empleo, porque se ha considerado una prioridad. El presupuesto de este primer plan de empleo es de 242.394 euros, lo que hará posible que 69 personas, 32 hombres y 37 mujeres puedan tener un salario de 765 euros al mes. Con el fin de actuar contra el desempleo en los distintos sectores, informa la alcaldesa que se han realizado modificaciones en los baremos. Las novedades que se han introducido son la reserva de un 10% de las plazas ofertadas para mayores de 55 años. Por último, otro 10% de las plazas se reserva para los parados de larga duración. Otra de las condiciones que se ha implantado en la nueva normativa es que no se pueden concatenar contratos. Con los planes de empleo se pretende que un total del 10% de los desempleados pueda tener en estos meses un puesto de trabajo que le ayude en la economía familiar. Este primer plan de empleo principalmente se va a destinar al arreglo y mantenimiento de los barrios y calles. Estamos interesados en que el pueblo vuelva a estar adecentado, ya que las reparaciones no son solo algo estético, sino de uso colectivo y de disfrute de los ciudadanos. Y hoy tenemos la segunda entrega, segunda parte del balance que ayer les adelantamos de este primer mes de legislatura en el Ayuntamiento Solanero, encabezado por su alcalde Luis Díaz Cacho. El alcalde Solanero comentaba que en su programa electoral se llevan tres grandes planes, que son cuatrinales, y que cada año se va a dedicar una partida para trabajar en ellos con un total de 600.000 euros. Llevamos tres grandes planes, que son cuatrinales, vamos a dedicar cada año una pequeña partida a trabajar en ellos, en total son 600.000 euros, 200.000 euros en cada plan, un plan cuatrinal de arreglo y mantenimiento de caminos, otro plan cuatrinal de reposición de acelerados y otro plan cuatrinal de pavimentación. Pues bien, ya hemos publicado el pliego para un potente plan de pavimentación de 121.000 euros, ni más ni menos. Seguramente esta medida la sobrepasaremos en la legislatura con inversiones anuales. Estamos también trabajando en el plan cuatrinal de reposición de acelerados. Vamos a actuar en tres zonas haciéndolas accesibles, la calle Portezuelas, una zona de accesibilidad desde la calle Monjas a la Plaza Mayor y otra zona de accesibilidad desde la calle Torrecilla a la plazuela de La Marquina, como lo llamamos, hacia nuestra plazuela. El alcalde de La Solana también decía que se comprometían a realizar prácticas no laborales para jóvenes desempleados y a mantener el CEPA, porque es un servicio que se necesita en la localidad. Nos comprometíamos también a ofrecer prácticas no laborales a los jóvenes desempleados que acaban sus estudios. He firmado decretos en estos días, tres o cuatro decretos, y tenemos ya jóvenes, como siempre hemos hecho en este ayuntamiento, ayuntamiento, jóvenes, haciendo prácticas reales en nuestros diferentes servicios. El mantenimiento del CEPA no es discutible, es una apuesta, yo no voy a decir de gobierno, es una apuesta de corporación, y me alegra que los tres grupos políticos estemos juntos apostando por mantener, comprometiéndonos por mantener nuestro centro de educación de personas adultas, toda vez que es un servicio magnífico que necesitamos en la localidad. Para finalizar, Luis Díaz Cacho comentaba que se han comprometido a pagar a los proveedores el menos de 30 días, y que a día de hoy lo están haciendo en una media de 11 días, cumpliendo también con este objetivo. Nos hemos comprometido a pagar a los proveedores el menos de 30 días. Estamos pagando actualmente en una media de 11 días, cumpliendo también con este objetivo, y siendo muy escrupulosos con que el dinero llegue cuanto antes a las empresas, a los autónomos, a las cooperativas con las que trabaja este ayuntamiento, y pongan en circulación a la mayor brevedad posible el pago de sus facturas, porque eso es el dinamismo en la economía local. De alguna manera, estamos trabajando en torno a 20, 22 medidas, algunas de ellas, como digo, ya muy concretas, que las he expuesto, y otras que van a ser medidas en las que vamos a trabajar en el transcurso de estos cuatro años, pero que ya estamos incidiendo con actuaciones concretas y con decisiones políticas en este primer mes de funcionamiento. Ciudad Real celebra del 20 al 26 de julio la tercera edición de Cócteles Combinarte, en colaboración con 17 establecimientos hosteleros de la capital. Cruz Roja y la Concejalía de Bienestar Social de Arga Masía de Calatrava distribuyen entre 42 familias rabaneras más de dos toneladas y media de alimentos. Y papel y boli, enseguida estamos con InfoEmpleo. Llegan las últimas ofertas de trabajo una semana más en este Tiempo de Noticias. Pues todo esto, enseguida antes, recordatorio. Esta es la pregunta de la semana. Pueden participar ahora mismo, si lo desean. Ahí va. La pregunta la tienen en pantalla. ¿Ha empeorado la sanidad pública en los últimos cuatro años? Respuestas, como siempre, ya saben, a pregunta arroba y más tv punto es. Pregunta arroba y más tv punto es. Queremos, como siempre, que participen en esta pregunta pública que hacemos en los informativos de iMás Televisión. Lo pueden hacer hasta el próximo viernes. Bueno, y seguro que ya lo han notado, después del paréntesis de temperaturas este fin de semana, ayer lunes comenzaba increchendo a subir las temperaturas en lo que ya se ha denominado una nueva ola de calor. Fácilmente, los 40 grados de temperatura ya se han reflejado en los termómetros de nuestra provincia de Ciudad Real. Y de momento, la ola de calor continúa. Mucha paciencia. Sepan que aproximadamente 7 de cada 10 españoles tiene problemas para dormir, sobre todo debido al calor y al cambio de hábitos de sueño, según una encuesta realizada por el Centro de Investigación sobre fitoterapia, que además muestra que hasta el 67% reconoce modificar sus hábitos de sueño y acostarse en verano más tarde que el resto del año. En verano es más fácil sufrir episodios de insomnio porque hay más horas de luz solar y por el aumento de las temperaturas el calor afecta al sueño, ya que provoca una alteración de la termorregulación corporal. Por la noche estamos más intranquilos y nos movemos más, así la temperatura corporal no se adapta y se entra en un círculo vicioso. En consecuencia, se duerme poco. Para conciliar el sueño es muy importante seguir una rutina, como por ejemplo tomar una ducha con agua templada, no leer ni ver la televisión en el dormitorio. Hay que evitar las cenas copiosas y el alcohol. Igual, sí, un poco regular. ¿Un poco regular? ¿Le cuesta un poquito? Sí. Yo con la calor duermo muy mal y yo trato de ver televisión, y de ahí me quedo dormida y tomar mucha agua y también les estás aventando a él y yo. Normal. ¿Normal? ¿Le cuesta conciliar el sueño? No, 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 no. Yo duermo bien. ¿No le afecta el calor? Pues no, por la noche no. Se pone el aire, cuando me acuesto se apaga y fuera, y ya está. Pues sepan que está desaconsejado el uso del aire acondicionado durante la noche y sobre todo si el aire da de forma directa sobre la persona, porque puede provocar un catarro, anginas e incluso contracturas cervicales o lumbares. En fin, calor, mucho calor, es lo que toca en este verano. Pues precisamente para mitigar de alguna manera las noches soporíferas de calor de este verano que estamos viviendo, tome nota porque del 20 al 26 de julio Ciudad Real Capital celebra la tercera edición de Combinarte, unas jornadas en las que 17 establecimientos de la capital, principalmente de ocio nocturno, ofrecen cócteles con y sin alcohol con un toque de nuestra tierra con precios a partir de tan solo 2 euros. En total serán 17 establecimientos los que ofrezcan, a precios que oscilarán entre los 2 y los 6 euros, cócteles con y sin alcohol con alguna materia prima propia de nuestra tierra, como sandía, melón, uvas, vino, azafrán o romero. La nota más destacable de esta edición por parte de los organizadores es el incremento en participación. Establecimientos hosteleros de la capital que cada uno va a preparar un cóctel, uno con alcohol y otro sin alcohol. La característica de estos cócteles es que tienen un producto de la tierra, puede ser vino, algún vino de la tierra, melón, sandía, etc. Los precios de los combinados van a ir desde los 2 euros en adelante. Y son cócteles que están muy elaborados, cócteles que lo que queremos con ellos es promocionar el turismo gastronómico, también de este tipo de bebidas, que son muy ricas y en Ciudad Real tenemos establecimientos hosteleros con muchísima capacidad y con unos productos y unos cócteles que preparan extraordinarios. Este año hay un dato muy positivo y es que ha habido un incremento de participación importante con respecto al año anterior, lo que nos hace pensar que efectivamente parece que es una actividad que toma muy bien el sector del ocio nocturno. Es cierto que el sector del ocio nocturno es un sector bastante tocado por la crisis, sobre todo tras el incremento del IVA y la disminución de clientes. Este tipo de actividades es lo que hay que hacer de forma continua. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, se ha comprometido en la presentación de la tercera edición de Combinarte a degustar más de uno de estos cócteles durante los días de la actividad y ha valorado muy positivamente estas actividades que pretenden dinamizar los establecimientos hosteleros comprometiéndose con el sector. La hostelería en Ciudad Real necesita un impulso, necesita un respaldo, necesita que trabajemos juntos el ayuntamiento con ellos y desde luego como alcaldesa me pongo ya a disposición de la Asociación de Hostelería y de los hosteleros de Ciudad Real para hacer que destaquen, que se vea la calidad que tienen porque la tienen y lo que nosotros queremos hacer, lo digo muchas veces, el buen paño en el Arca no se vende, el buen paño hay que enseñarlo y desde luego con este equipo de gobierno vamos a estar al lado de los hosteleros para mostrar el trabajo que hacen y para que los vecinos de aquí y los que vengan a la ciudad lo conozcan. Una forma diferente de saborear la excelente hostelería de la capital, además de refrescarnos en las calurosas noches de verano. Hablamos de altruismo en Arga Masía de Calatrava gracias al trabajo y coordinación de Cruz Roja con la Concejalía de Bienestar Social se han distribuido entre 42 familias rabaneras más de 2 toneladas y media de alimentos procedentes del Fondo Especial de Ayuda a Desfavorecidos. Ni en verano las necesidades básicas se van de vacaciones. La Concejalía de Bienestar Social de Arga Masía de Calatrava ha venido desarrollando estos días la fase de entrega de alimentos procedente del Fondo Especial de Ayudas a Desfavorecidos del Ministerio de Agricultura y Alimentación que vienen a la localidad gracias a la encomiable labor de Cruz Roja Provincial. Que lo gestiona, en este caso a nivel estatal, la Cruz Roja. A través de la Cruz Roja Provincial hemos recibido los ayuntamientos de la provincia, concretamente el de Arga Masía, pues casi 2.700 kilos de alimentos que vienen ya más envasados con las etiquetas de prohibida su venta, que son alimentos destinados a estas familias. Previamente Servicios Sociales ha valorado a las familias beneficiarias con el baremo que establecía el programa, no era un baremo propio, sino era un baremo de Cruz Roja, y nos han enviado los alimentos para esos beneficiarios, en torno a 135 personas. En concreto, en el caso de Arga Masía de Calatrava se han recibido un total de 2.690,98 kilos de alimentos que se han repartido entre 42 familias de la localidad previamente seleccionadas, conforme al baremo establecido en el programa, y que da cabida a 135 usuarios. Viene de todo tipo de alimentos, desde aceite de oliva, legumbres, arroz, leche, en fin, un poco alimentación básica. Hay que agradecer la colaboración de Protección Civil que nos ha ayudado, junto con las técnicas de Servicios Sociales, porque han estado repartiendo, concretamente en el almacén que se habilitó para ello, pues haciendo los lotes para cada familia, lo que estaba preestablecido ya para la entrega, y han estado colaborando los voluntarios en la entrega. Estos alimentos quedan complementados por cheques canjeables que entrega la Diputación Provincial de Ciudad Real y el propio Ayuntamiento Rabanero, garantizando así la alimentación de los menores durante el presente periodo estival. Pues una necesidad básica es el empleo, el trabajo, ya es el momento de ofrecerles nuevas ofertas laborales, como cada martes, afortunadamente, tenemos seis nuevas ofertas de trabajo. Tome nota, comienza InfoEmpleo. Se busca administrador de herramientas para Ciudad Real. Empresa líder en el sector TIC necesita incorporar a su equipo de trabajo un administrador de herramientas de monitorización. Se ofrece jornada completa, requieren experiencia mínima de un año. Para Arenas de San Juan, se necesitan profesionales con experiencia en plantas termosolares, puesta en marcha operación y mantenimiento. Se ofrece jornada completa y se necesita experiencia mínima de un año. Buscan técnico de instalación, mantenimiento y reparación de máquinas recreativas para la delegación de Alcázar de San Juan. Se ofrece jornada completa, se requiere experiencia mínima al menos de un año. Se selecciona esteticista, preferiblemente en la zona de Ciudad Real o poblaciones cercanas. Se ofrece jornada indiferente, experiencia mínima no requerida. Se busca para Manzanares profesor o profesora de Inglés para todos los niveles de edades, niños, adolescentes y adultos. Se ofrece jornada indiferente y no se requiere experiencia mínima. Se necesita programador para Miguel Turra. Precisa incorporar un programador J2EE para prestar servicio en cliente con sede en Miguel Turra. Se ofrece jornada completa y requisitos de experiencia mínima de un año. Mucha suerte para los que no tienen trabajo y buscan uno. Esperemos que lo encuentren con nosotros. La información continúa. Han ocurrido otras cosas en este martes 21 de julio que les resumimos en nuestro formato de breves. Una persona resultó herida en un incendio declarado en la tarde de ayer en una nave de chapa y pintura ubicada en la calle de Los Molinos de la localidad ciudad realeña de Tomelloso. Según informaron fuentes del Servicio de Atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se produjo a las 17.49 horas. Debido a la gravedad de las heridas causadas por el fuego, el 60% de su cuerpo quemado fue posteriormente derivado en helicóptero a la unidad de quemados del Hospital Universitario de Getafe. Un total de 3.166 personas en riesgo de exclusión han sido contratadas en el primer semestre de 2015, lo que representa un incremento de un 27% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha anunciado Fundación ADECO. En este sentido, la Fundación ha destacado que el comportamiento del mercado laboral en lo que va de año invita a un moderado optimismo en cuanto a la recuperación económica. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha dado hoy luz verde a la Central Termoeléctrica de Biomasa de Piedra Buena al incluirla en el registro por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En breve, pueden comenzar las obras que generarán una potencia eléctrica de 25.000 kWh, con el que poder atender la demanda de una población de entre 20.000 a 50.000 habitantes. Los promotores pretenden invertir 30 millones de euros y generar al menos 150 puestos de trabajo. Y nuestro apunte cultural y musical nos lleva hasta el pasado sábado 18 de julio donde el grupo de coros y danzas Alarbaderos de Bolaños junto con su grupo infantil celebró su octavo festival nacional de folclore. Junto a él actuaron grupos de Becerril de la Sierra, Madrid, Barbuquejo de Cabeza del Buey en Badajoz. El festival estuvo organizado por Alabarderos que contó además con la colaboración del Ayuntamiento. El festival comenzó con un pasacalles que recorrió las calles más céntricas de la localidad hasta llegar al Auditorio de la Guardería donde tuvo comienzo. Cientos de vecinos de Bolaños y pueblos cercanos tuvieron ocasión de disfrutar con el vistoso pasacalles y con las músicas, bailes y cantes del festival que congregó en torno a 500 personas en el Auditorio Municipal Bolañego pudiendo todos ellos disfrutar de la gran variedad de jotas, fandangos, seguidillas, rondeñas, etcétera que fueron interpretadas. Además, el grupo local escenificó una estampa manchega como viene siendo habitual y que este año se ha dedicado a las labores de costura propias de las mujeres manchegas. No porque seáis buenos mozos os estiréis tanto la faja que también a los buenos mozos se le dan las calabazas. Al acto también asistió el alcalde de Bolaños Miguel Ángel Valverde y el concejal de Cultura Felipe López. El alcalde Bolañego reconocía el enorme esfuerzo que desde el grupo a la Barderos se hace para realizar un festival como este. Quiero reconocer en nombre de todo el pueblo de Bolaños el enorme esfuerzo que nuestro grupo local hace por organizar este festival pero por estar día a día ensayando, trabajando para recuperar las tradiciones y el folclore de nuestra tierra, de nuestro pueblo y hoy día podemos asegurar muy orgullosos de eso que nuestro grupo está al nivel del mejor de los grupos que pueda haber en nuestra tierra y fuera de ella y por tanto seguiremos apoyando como se ha hecho desde el ayuntamiento pues para que esto siga siendo así y para que nuestro grupo siga aprendiendo siga mejorando y sea cada vez mucho más reconocido. Por su parte el concejal de Cultura Felipe López comentaba que desde el ayuntamiento se colabora en todo lo posible para que todas estas tradiciones no se pierdan. Todos los años para estas fechas a finales de julio el grupo alabardero se organiza este festival nacional de folclore y el ayuntamiento como no podía ser de otra manera colabora en la medida de lo posible pues para rescatar y para recuperar todas nuestras tradiciones con la ayuda de este grupo. En este caso pues como podéis ver estamos en un recinto multifuncional y municipal en el que los tres grupos que nos han visitado incluido el nuestro pues están ensayando. fechas anteriores tenemos varias reuniones en este caso con la asociación de coros y danzas alabardero con su presidenta y bueno pues exponemos todas las necesidades que son necesarias para el desarrollo de este festival y bueno pues se le va dando forma poco a poco hasta obtener el resultado pues que todos podéis ver un resultado pues de iluminación de sonido de folclore y del que todo el mundo y todo el mundo de Bolaños puede disfrutar. Este festival se ha consolidado con el paso de los años como un importante encuentro de folclore en la comarca del campo de Calatrava y cada año cuenta con mayor afluencia de público. Prácticamente actualizado en el minuto al instante ya saben que tienen a su disposición una herramienta rápida digital y más información tenemos ya portada y sus titulares principales titulares de este martes Región Soria suspende la reunión del miércoles con Paje y la plaza a septiembre el ministro de industria José Manuel Soria ha desconvocado la reunión prevista para este miércoles con el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje para analizar el futuro de la planta El Cogás de Puerto Llano el aplazamiento de la reunión coincide además con la suspensión del encuentro de la mesa de la energía que estaba prevista para este martes para abordar la estabilidad y viabilidad de la planta eléctrica de gasificación de carbón en ciclo combinado de Puerto Llano Región Carmen Amores propuesta por el gobierno de Castilla-La Mancha para dirigir Radio Televisión Castilla-La Mancha y pide cesar a Villa El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto a la actual directora de contenidos de Canal Sur Carmen Amores de manera transitoria y piden cese de Villa Puerto Llano Receta culinaria de Fernández a Valladolid Este señor necesita un poco de guindilla La alcaldesa de Puerto Llano Maite Fernández ha asegurado y más información que es una vergüenza sus declaraciones y que no se merece ser alcalde de todo un pueblo Piedra Buena El Ministerio de Industria Energía y Turismo da luz verde a la central termoeléctrica de Biomasa de Piedra Buena A partir de ahora ha explicado el alcalde se abre una nueva etapa en este proyecto en el que los promotores pretenden invertir 30 millones de euros y generar al menos 150 puestos de trabajo Y nos queda la foto la imagen que elegimos como siempre entre las que nos envían cada día desde cualquier punto del mundo fotos.com y más tv.es esa es la dirección a la que nos tienen que enviar esta fotografía que quieren compartir con nosotros y con todos los telespectadores Vamos con la imagen de hoy Nos la ha enviado Lorenzo Garrido es una imagen preciosa brillante además del embalse del Vicario que como pueden comprobar en esa imagen se encuentra como se suele decir hasta arriba de agua en pleno verano esperemos que siga así en esta temporada de tanto calor y de sequía Lorenzo Garrido desde aquí un abrazo y muchas gracias Recuerden fotos arroba y más tv.es su fotografía la queremos ver aquí en este tiempo de noticias Más informaciones terminamos ya saben en las redes sociales del grupo y más media en seguida toda la información del tiempo la ola de calor temperaturas máximas con nuestro metrólogo Pedro Martín Romo Recuerden que su voz y su opinión es nuestra fuerza la fuerza de Imas hoy con fuerza nos queremos marchar con un estreno cuando lo vean y sobre todo cuando lo oigan seguro que estamos se va a convertir en la canción del veranito y es que como se pega lo de tengo Imas para que quiero más pues eso hasta mañana Tengo Imas para que quiero más me conformo con verte a ti ¿qué más puedo pedir? Tengo Imas para que quiero más me conformo con verte a ti eres única y me grites para mí Tengo Imas para que quiero más me conformo con verte a ti ¿qué más puedo pedir? Tengo Imas para que quiero más me conformo con verte a ti ¿qué más puedo pedir? Tengo Imas para que quiero más me conformo con verte a ti ¿qué más puedo pedir? Tengo Imas para que quiero más ¿Ha empeorado la sanidad pública en los últimos cuatro años? Puede enviar su respuesta a pregunta arroba imastv.es Repsol te ofrece el tiempo. Hola, muy buenas. Después de un breve respiro y alivio que hemos tenido durante el fin de semana, prácticamente desde el viernes, en el que se ha podido por lo menos dormir mejor, aunque por el día hemos seguido teniendo calor, las temperaturas otra vez han vuelto a despegar y además bastante, otra vez nos estamos acercando a los 40 grados. Todo ello debido, como vemos en el mapa sinóptico, a otra vez la dorsal norteafricana que avanza desde el norte de África hacia nuestra latitud, hacia la península ibérica, y trae consigo ese calor y desplaza todo el aire frío y las bajas presiones a latitudes bastante nórdicas, aunque aquí vemos en el Atlántico una pequeña vaguada que se está empezando a gestar y que después será responsable de otro pequeño alivio y un refrescamiento. De momento nos vamos a quedar con la situación para mañana para Castilla-La Mancha, donde vamos a tener mucho calor. En cuanto al cielo vamos a tener por la mañana sol, luego por la tarde sí que van a crecer nubes de evolución, sobre todo en las sierras del nordeste de la provincia, donde no descartamos que pueda caer alguna tormenta y ya decimos que va a hacer bastante calor, con temperaturas mínimas claramente por encima de los 20 grados, por lo tanto noche tropical, y temperaturas máximas que otra vez van a rondar los 40 grados en muchas comarcas de Toledo, de Ciudad Real y de Albacete. Un poquito más bajas, pero también con bastante calor, en torno a los 37-38 grados en la mayoría de la provincia de Cuenca y de Guadalajara. Centrándonos ahora en la provincia ya de Ciudad Real, vamos a ver detalladamente cómo vamos a tener el tiempo. Con sol, esa dorsal que subía desde el norte de África nos garantiza otro episodio de calor y propio de la canícula en la que estamos ahora mismo, con mucho sol, con temperaturas que las máximas se van otra vez hasta rozar los 40 grados y mínimas que superarán los 20. En puertollano también vamos a tener una jornada más que veraniega, con mucho sol, con nube de evolución por la tarde en zona de sierra, sobre todo del sur de la comarca, no descartamos ahí alguna tormenta. Temperaturas, las mínimas calurosas en torno a los 22 o 23 grados y las máximas que se podrían acercar hasta los 40 grados. En Tomilloso igualmente vamos a tener una jornada dura de calor, con sol, con nube de evolución luego por la tarde, temperaturas mínimas aquí un poquito más fresquitas entre los 19-20 grados, pero máximas que podrían otra vez alcanzar los 40 grados. Alcázar de San Juan también va a vivir una jornada de pleno verano, con sol, con alguna nube de evolución por la tarde y ya vemos cómo las máximas se disparan aquí también en Alcázar, hasta los 40 grados y las mínimas en torno a los 20-21 grados. En Valdepeñas también vamos a vivir una jornada de mucho sol, con algunas nubes de evolución luego por la tarde. No descartamos que en la zona este de la comarca de Manzanares caiga alguna tormenta, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados y máximas que aquí también rozarán los 40 grados. En Valdepeñas igualmente una situación de pleno verano, con sol, con nube de evolución por la tarde, no descartamos que hacia la zona más bien ya de la Solana, Villanueva de los Infantes, pueda gestarse alguna tormenta débil y con temperaturas mínimas en torno a los 20 grados, noche por tanto calurosa y máximas también muy calurosas de unos 39 o 40 grados. Y finalmente en Almadén, pues más de lo mismo, vamos a tener sol, alguna nube de evolución por la tarde, sobre todo en las zonas de sierra, al sur de la comarca de Almadén. Noche calurosa con 24 grados de mínima, va a ser difícil conciliar el sueño y la máxima que también aquí se va hasta los 40 grados. En el resto de la provincia, lo único a remarcar, la nube de evolución que vamos a tener por la tarde y por la noche en zonas de sierra, especialmente en Sierra Morena, también en el campo de Montiel, donde no descartamos alguna tormenta débil y por otro lado, esa subida de las temperaturas clara hasta los 40 grados, sobre todo en zonas del Valle del Guadiana, también en La Mancha, un poquito más fresquitas en el campo de Montiel, pero aún así superando los 35 grados, por supuesto, y llegando hasta los 37 o los 38. Vamos a finalizar, como siempre, con una fotografía. Les recordamos que nos las pueden enviar todas sus imágenes a el tiempo arroba imastv.es. Esta imagen es de un rayo que cayó el otro día durante una tormenta nocturna en Carrión de Calatrava. Sobre todo se caracterizó la tormenta por el aparato eléctrico, no tanto por la lluvia, y esta tormenta afectó también a otras muchas zonas de Ciudad Real, sobre todo en el centro de la provincia. Y en los próximos días, pues ya hemos visto esa subida de temperaturas, esa posibilidad de tormentas en algunos puntos, sobre todo altos, y eso sí, a partir ya del jueves, esperamos que las temperaturas se peguen un buen batacazo. De todas formas, lo iremos viendo más adelante y, por supuesto, más información del tiempo la pueden obtener en la página web de meteocastillalamancha.com. Mañana estamos aquí con más información del tiempo. Hasta entonces, adiós. Repsol te ha ofrecido el tiempo.